Saludos, queridos hermanos y amigos, por aquí para invitarles a todos ustedes a nuestro gran viaje a Tierra Santa 2023 con los pastores Murray. Señores, estaremos visitando esta vez a Turquía y en Turquía estaremos visitando las siete iglesias de Asia. Y también visitaremos la Catedral Santa Sofía, la única mezquita azul del planeta Tierra. Iremos también a Éfeso y visitaremos ahí la Casa de María, donde vivió María. Visitaremos también en un gran crucero de lujo a Grecia y en Grecia estaremos en Santorini. Estaremos dándonos un chapuzón ahí en esas hermosas aguas del Mediterráneo. Usted no se lo puede perder. Visitaremos también el puerto de Corinto, el puerto de Éfeso. Visitaremos la isla de Patmos, donde estuvo Juan. Y visitaremos también todo el litoral del mar Mediterráneo, donde usted podrá disfrutar por siete días en un crucero, todo incluido. Luego regresaremos entonces a Israel para ver Tierra Santa y los lugares donde Jesucristo hizo sus grandes milagros que nos llevó a todos a la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados. Así que, señores, regístrese ya, llámenos al 786-399-8949 para que usted pueda disfrutar de este gran viaje Tierra Santa 2023 con los pastores Murray. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y espero que me llames. ¡Gracias!